Bueno, un tema no sé de quién es, pero está bueno, así que tengo la pista. Por suerte no se ve que está ruido de fondo, así que le mando. Espero que les guste y si no les gusta, bueno, es solo cuestión de gustos. Esto va a ser más fuerte que Vietnam. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!